Nueva caída en la venta del vino del marco de Jerez, casi un 2% en 2012 según el balance realizado por el Consejo Regulador de las Denominaciones de Jerez, Jerez Sherry, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez. La causa principal es la caída en ventas en el mercado exterior de un 1,3%. A pesar de todo, el presidente del Consejo, Beltrán Domecq, y el director de esta institución, César Saldaña, se han mostrado optimistas según publica este miércoles Viva Jerez. Y es que está aumentando las ventas en el mercado inglés y holandés. Los datos son ligeramente más positivos con respecto a 2011, sobre todo por el incremento de las ventas entre los meses de noviembre y diciembre de este año pasado, con respecto al anterior. Esto es debido, a su juicio, a la revalorización del vino de Jerez en el extranjero. Por países, en el año pasado se vendieron 55 millones y medio de botellas de vino de Jerez. Descienden las ventas en Alemania, pero mejor en Inglaterra y Holanda. El peor parado ha sido el vinagre de Jerez, que ha sufrido una caída del 12% en el extranjero y del 20% en España. Todo ello por la actual crisis económica y la caída del consumo en la hostelería, sino en comedores de colegios y hospitales, donde la tendencia pasa por sustituir el vinagre de Jerez por otros sintéticos de peor calidad. Por otro lado, el director del Consejo ha anunciado que el próximo 15 de febrero la Audiencia Nacional celebrará una vista para fallar por el recurso que presentó el Consejo Regulador por la sanción impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia. Esta acusa al Consejo y a varias bodegas y organizaciones agrarias de haber llevado a cabo una práctica concertada para fijar precios entre 1991 y 2009.